Lindo capullo de Aleli Si supieras mi dolor Corresponderías a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque yo solo quiero ser El ideal de tu querer Sin tu cariño no es posible ya vivir No hay en el mundo para mi Otro capullo de Aleli Que yo le brinde mi pasión Y que le de mi corazón Porque tú eres la mujer A quien he dado mi querer Y te juré lindo Aleli Fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti Capullito de Aleli Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mi Tú bien lo sabes Capullito de Aleli No hay en el mundo para mi Otro capullo de Aleli Otro capullo de Aleli Que yo le brinde mi pasión Y que le de mi corazón Porque tú eres la mujer A quien he dado mi querer Y te juré lindo Aleli Fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti Mi capullito de Aleli Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mi Tú bien lo sabes Capullito de Aleli Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.